¡Cum cum cumbia, vamos a dar una cumbia que queremos dedicar en este programa para producciones Pauli para mi hueso sabrosa, nena Jazz los huesos que nos acompañan un lento anterior, pues escucha Sabor ¿Cómo dice Raúl? Cucuncumbia, cucuncumbia Chévales de chévales Chévales de chévales Chévales de chévales Chévales de chévales Estúperos Cucuncumbia El más poderoso Sabor Y con más chayoya Y con más ritmo y sabor Sabor y risas Pero más allá de Cholula Que, 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 que Cucuncumbia ¿Qué sabor? Cucuncumbia Pero qué sabor Cucuncumbia La boca es un mínimo Ya vamos por apantallar No, 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 no Dime que ya no No vuelvo a creer De parte de tu kids Jamás en la mano Todo lo que pasé Fue por confiar en ti Esa es una especial Pero vuelvo a creer Jamás en el amor Ya nunca, ya nunca Todo lo que pasé Échale sabroso Y más poderoso Ya se llegó a la pista Sabor Cucuncumbia Oigan por desayos Hoy son músicas originales Quedaron regges de la tira Ya llegaron guédano La sack Es con ese DJ y yo Quédate la hermosa dulce La chiquita maravilla No es que yo la gris contigo Sabor Sabor Cucuncumbia Ya llegaron la hermosa 6 Es el DJ Juan Carlos Celeste y el DJ Gulls Para Parque de Joven A Marquitos Flama, Xavi y Parasivo Es el Valle Siempre y para siempre con famosos Siempre y metados pero jamás igualados El más poderoso Echa el ritmo y cumbia Cumbia desde el Ecuador El más poderoso ¿Sabes cuántos años vas a vivir? ¿Y cómo le cuestan estos temas? Sabroso Echa el de Colombia a San Cumbia Sabroso Al sabor Sabroso ¡Qué chulo tema, eh! Esta sí es buena música, dice Don Armando. Don Armando Máster. Llega entretenido. Échasela conmigo, ¿no? Véngase. Échale, gachito, perrón. Ya no, como el guante. Cumbia del Ecuador. Jamás, amor. Sabrazo. Correle, Don Armando. Y con más chalullo. Una cumbia desde el Ecuador. Famosos. Y el del barrio Máster. Sabrazo. Y con más chalullo. Más poderoso. Cumbia. El más poderoso. Baja la baraja, sí, señor. Y con la música del Ecuador. Y con la noche para ti. La presencia. Es Haltur. Sonido famoso. Armando Puente. Sonido más, más, más. Gran aniversario. El vino, palito. Sonido vago. En esta noche especial. De Venezuela. El segundo que es el liso. La tierra se deshizo. Son rojos. La banda que nos hizo. Los dos escuadrones. Raza loca. Limpiando 13. Vitor Latin King. Ya está con nosotros. Gracias, gracias. Entonces, saludos. Para producciones. Pauli. La gente. Para Gendi. Pao. La chiquita. Bolet. Bolet. Hoy con más de señor. Ajá. Cuántos años. Dice. No, nunca me verás el juicio. Hoy las hermanas. Las hermanas. Juanfe. Chío. Mari. Maro. Carlitos. Corrula. Amella. Casi. Yosla. Ayabelo. Mari. Blas. Ayessi. Rojo. Sami. Los compadres del sabor. San Gregorio. Alzopa. Fabiola. Leda. Julioso. Así. Leda. La gente. San Matías. Zuntasí. La China. Joana. Chava. Joana. Molano. De Tlaxcalancinco. Para Katy. Y los peques. Peques sabrosos. Juan Armando Cuau de Maz Mazer. El famoso. Con un y tres. Para Pumbe de Cuauhtancinco. Una. Y otra vez. Cumbia. Con el Excalibur. Ahí está. Ajá. Sonido famoso. Entonces lo llaman ustedes. Vámonos Ricky Ricona quizá. Cumbia. 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 Echale sabor. Pero para su corazón. Cumbia del Ecuador. Una tontería fue. Favoso. Miguel Dere. En el barrio Mastez. Cumbia. 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 El más poderoso. Y la banda de Cholula. Que se echa el Internacional. E-A. 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 Sabor. Sabroso. Pero de la voz del Mero Mero. Con el Internacional. E-A. 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 Sabor. Seguimos bailando. De la mañana a San Nicolás. Al sopa llegamos. No me he sacado a los peluscos. Ya me cortamos. Seguro con el zapatino. El más poderoso. Sabroso. Y la termina el Armando. Don Armando. Seguimos bailando. Se la chica Don Armando. Y la gana. Él se la come completita la rona. ¡Buen punto! Seguimos bailando. Desde Aitana Red. Baja en la maraja bien nomás. ¡Buen punto! ¡Sí señor! ¡A la banda que se unpáis esta noche! ¡Vámonos Ricky Rigondice! Marcarona Kajama. Para La Loquera. Teo que es Marihuana. Seguimos bailando. Los padres. Desde Aitana Red. Representar a los banditos. ¡Buen punto! Capulas. La familia. Y gana. ¡Buen punto! ¡Henores! Un gusto, un honor tocar con este